Iván grabó este vídeo pidiendo ayuda a través de las redes sociales. Hola, soy Iván. Hemos perdido coche adaptado. Solo hemos iniciado esta recaudación. Porque su coche adaptado quedó así tras la riada. Mirad cómo ha quedado. Totalmente inservible. Esto no tiene arreglo de ninguna manera. El agua ha averiado el motor y el barro está por todas partes. Un medio de transporte que para él y para su familia era imprescindible. Ha sido nuestro amigo de batalla toda la vida. Con él hemos ido a competir, con él hemos ido a los médicos. Hace 17 años Iván tuvo un accidente de moto que le produjo una lesión medular. Y gracias a este coche, como dice él, tiene una vida normal dentro de sus condiciones. Si no coche, pues no puedo hacer nada. Sus amigos le animaron a subir el vídeo a las redes sociales y en muy poco tiempo se hizo viral. El vídeo ha corrido por ahí un montón. Lo han compartido miles de personas. Me han escrito. Una locura. Gracias al crowdfunding y a la solidaridad de la gente, Iván va a poder comprarse un coche nuevo. Llevamos en cinco días casi 30.000 euros. Es mucho dinero y lo valoro mucho. Y se siente muy agradecido. Lo voy a disfrutar aún más que antes. Porque dice haber aprendido Esto de la dana ha salido lo peor, pero también lo mejor. Y me quedo con eso. A ver el lado positivo en este nuevo viaje que ahora empieza.